Realizó un control rutinario de un colectivo de la Veloz del Norte que circulaba desde la provincia de Sarta hacia nuestra provincia de Tucumán. En el mismo se controló los pasajeros, documentación y cuando fuimos a controlar el baúl del micro detectamos una maleta la cual emitía fuerte olor, lo que nos hacía presumir a nosotros que podría tratarse de marihuana. En virtud de ello se dio intervención a la DGDROP, a la autoridad del jugador federal número 2 interviniente en este hecho y en presencia de testigos se procedió a la apertura del mismo, donde se logró incautar 20 panes de marihuana que realizaron un peso total de 21 kilos, no 25 gramos. Se individualizó además a la persona propietaria de esta maleta, la cual en estos momentos se encuentra detenida, incomunicada. Es una persona oriunda de nuestra provincia de Tucumán, una mujer en este caso y también logramos el secuestro de dos celulares que van a servir para la investigación. Conforme a la directiva emanada por el gobierno, Ministerio de Seguridad y de Jefatura de Policía se viene realizando el operativo de Apacho. En la fecha, con el escándalo portátil provista de esta unidad, se realizó el secuestro de la sustancia vegetal de marihuana. A raíz de la tecnología que estamos obteniendo día a día, se están logrando muchos resultados.